¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Escuchen! Tenemos que salir de aquí, pero solo puedo llevarme a algunos. ¡Ay, ya empezó! ¡Es para tratar de la vista! ¡Párala aquí, jovencito! ¡Vaya! ¡Tienes cosas más importantes que hacer! Tiene razón. Vete. Sacaremos a la gente. Volveré. Lo sé. Escuchen, por favor. Revista cada puerta. No dejaremos a nadie. ¡No! No sabes lo... ¿Qué estás haciendo? ¡Se merecen lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! Krieger cambió todo. No solo vas a destruir Robson Plaza. Vas a evaporar todo Harlem. ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! Demasiado tarde. ¡Me 27! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡No! 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 ¡Ay! No permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el reacción? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Una plaza explota! ¡Se llevará a Jarlas con ella! ¿Quién te dijo eso? ¡Krieger, hice los cálculos! ¡No quiero tener su fin! ¡Yo no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! Después de desactivar el reacción. ¡Miles! ¡Vin, mira! El reactor está en estado crítico. Pronto no podremos detenerlo. ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Eres la única persona que le gustaba a mi lado! ¡Pero estoy de tu lado! ¡Podemos derrotar a Rumpa! ¡No! ¡No sabemos del New Form! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡¿Cómo te mueves tan rápido?! ¡¿Cómo te mueves tan rápido?! ¡Sólo vete de aquí! ¡Vete! ¡Por favor! ¡No quiero hacer esto! ¡No voy a irme, Finn! ¡Puedes ayudarme a detener esto! ¡O puedes matarme! ¡Tú eliges! ¡Ay, siquiera! ¡No! ¡No! ¡No te muevas! Su espada se atascó. Hora del veneno. ¡Qué lento! ¡Esquiva! ¡Mira, sí sirve! ¡Ah, deja de moverme! Es mi oportunidad. ¡Se atascó! ¡Muy lento, Miles! ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Una batalla, Kaspar! ¡Me encantan! Solo quería que supieras esto, para que no te preocupes. Estaremos bien si este edificio explota. Bueno, estaremos bien si todo harme explota. Quiero decir, ¿tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso súmale que somos víctimas de un ataque terrorista. Olvida, Roxxon. Pronto será Ciudad Roxxon. Muy bien. ¡Hasta luego, chicos! ¡No! ¡Tengo que detenerla! ¡No aquí! ¡Cómo ya! ¡Ah! ¡No! ¡No tengo seguro de la promise que le고요 de Vic! ¡Pero él lo hubiera querido! ¡No digas tu frcapaz! ¡Atrás! ¡Sé que sientes las ondas de choque! ¡Ayúdame a detenerlo! ¿Querías la verdad? ¡Aquí está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en Tinkerer. ¡Cállate! ¡Tú también querías a Rick! ¿Cómo puedes defender a tu asesino? ¡No lo hagas! ¡No puedes vencerle! ¡No puedo sacrificar Harden para acabar con Trigger! ¡No estoy haciendo eso! ¡Sí lo es! ¡Aunque no lo veas! ¡No te lo dejaré fácil, Miles! ¡Ya se vencí antes y lo haré de nuevo! ¡No esta vez! ¡Tendí la oportunidad de irte! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¡No! ¿Por qué? ¿Soy… ¡Spiderman!? ¡Suéltate la muerte! ¡Bien! ¡Equivarlas! ¡Suéltate la muerte! ¡Tengo que continuar! ¡Se acabó, Pai! ¡Sí! ¡Suéltate! ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡Buen intento, Miles! ¡No me detendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No! 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 ¡Estabine! No... ¡Tiempo! Tengo que... desecuadarnos... Solo... ¡Un poco más! Tengo que... apresurarme. ¡Va a explotar! ¡Logro! ¡Logro! ¡No! ¡Vil! ¡No mides! ¡Mais! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Aléjalos de aquí. No podré aguantar esto mucho más. ¿Qué estás? No puedo. No puedo. Está abierto. No puedo. Solo suelta. Suelta. No puedo. No puedo. Solo suelta. No puedo. ¿Qué pasa? No veo nada. No. No. ¿Viste eso? ¿Miren? No, don't. No. No sé nada. Aquí llamará a la policía. ¿No de verdad? No, no, no. No, por favor. ¿Vieron algo? No, yo no. ¡Dios! Hijo algo, hijo. ¿Qué? Todos... ¿Están bien? Estamos a salvo. Todos. Fin. No, no, no. Es tan pobre. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. No, no, no. Vamos, claramente son falsificaciones. ¿Falsificaciones, me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? No son nadie. Sí, sí sabemos quién eres. No eres nadie. ¿Me oyes? Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Robson. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harlem. Juntos, somos más fuertes. Y que tener un Spiderman propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hailey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, viejo. Todo bien. Nos vemos. Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. Pete, ¿este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Robson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spiderman. ¿Ya es hora? Ya es hora. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 No, no, no.